¿Qué significa Buenos Días en mi lengua materna mixteca? Primero que nada quiero agradecer la presencia y el apoyo incondicional de mi familia, mis hijas, mi madre y mi bebé que bueno, se encuentra en la guardería en este momento. Las mexicanas y mexicanos tenemos derecho a ser gobernados por personas que busquen en su ejercicio y desde su responsabilidad la erradicación de la violencia en todas sus formas y manifestaciones, de manera especial la que consume a las mujeres por razones de género, derivado de las causas estructurales que perpetúan la desigualdad y discriminación. La violencia por razones de género no puede aceptarse como una parte inevitable de la condición humana, por el contrario, debe prevenirse, atenderse, investigarse y sancionarse. Desempeñar un cargo público conlleva una gran responsabilidad e implica dar un trato digno, respetuoso, sensible y cuidadoso a la ciudadanía, lo cual le confiere al servicio público una dimensión no solo humana, sino ética. La ocupación de un cargo público reviste de la mayor trascendencia, razón por la cual desde la legislación se debe garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar y permanecer en dichos cargos. Por tanto, el Estado tiene la responsabilidad de fortalecer la legislación vigente para proteger los derechos de las mujeres en todo el territorio nacional, adoptando medidas de prevención para garantizar que quienes ocupen cargos públicos en los órganos del poder legislativo, ejecutivo y judicial, así como en los órganos públicos autónomos, no cuenten con antecedentes de violencia familiar, de incumplimiento de obligaciones alimentarias, violencia sexual y violencia de género en cualquiera de sus modalidades. La iniciativa que presento con proyecto de detreto retoma el trabajo de la Organización Política a las Constituyentes Feministas, denominada el 3 de 3 de violencia de género. Esta propuesta propone como requisito que para ocupar cargos de elección popular o para desempeñarse en el servicio público, las personas que tengan antecedentes por cualquier tipo de violencia de género no puedan contender por algún cargo de elección popular, ni ocupar y o permanecer en los cargos públicos. Y que esto no solo se limite a los cargos de elección popular, los requisitos para cubrir son no ser deudor de pensión alimenticia, no ser adresor sexual, no ser adresor por razones de género. La obligación alimentaria tiene un profundo sentido ético y moral. Significa la preservación del valor primario, la vida. Los alimentos son lo más indispensable que el ser humano requiere para sobrevivir. Dejar de cumplir con ese deber pone en riesgo la integridad física del acreedor, lo cual es grave si deriva principalmente de una conducta intencional. Como un servidor público que no se preocupa por la vida, la salud y la integridad física de sus menores hijos, se va a preocupar por el bienestar de las y los ciudadanos. La violencia es un acto abusivo de poder dirigido a someter, dominar, controlar, humillar y agredir de manera física, verbal, psicológica, económica, patrimonial, sexual, moral y social. Quien ejerce violencia no reconoce su conducta, cree que las mujeres provocan su reacción. Se justifica, se asume como víctima y minimiza las consecuencias. Por ello, las personas adresoras no están en las condiciones de emprender e implementar acciones para prevenir, combatir y sancionar la violencia que tanto daña a nuestra sociedad. La situación aún más delicada, tratándose de altos cargos públicos, en cuyas manos está la elaboración y modificación del marco legal, la gestión de la administración pública, la persecución de los delitos y la impartición de justicia. El mensaje que se transmite con la presente iniciativa es claro. Impedir que quienes tengan antecedentes como adresores por violencia familiar, violencia sexual, violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, ingresen al servicio público y o permanezcan en sus cargos, al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de las y los ciudadanos. Necesitamos una democracia representativa, de manera sustantiva, para que los mejores hombres y las mejores mujeres se coloquen en el centro de la responsabilidad pública. Danina, muchas gracias.